¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta segunda sesión de nuestro módulo sobre desarrollo histórico de la democracia mexicana. Es un enorme gusto volverles a ver, estar con ustedes el día de hoy. Permítanme empezar a compartir la presentación. Listo, aquí estamos. Entonces, vamos a... Bueno, básicamente, ¿no? Intentamos la sesión pasada de alguna manera explorar algunos eventos históricos del siglo XIX que son claves para comprender de alguna manera el desarrollo de nuestra democracia. Básicamente, ¿no? Vimos que la historia de nuestro país, la democracia mexicana, ha sido un proceso realmente complejo, caótico, lleno de obstáculos, con dos grandes bandos o facciones que estuvieron en pugna permanente, unos que luchaban por la centralización del poder político desde la Constitución, otros por la república, la descentralización, el federalismo, otros eran más liberales, otros más conservadores, otros querían un gobierno republicano, otros una monarquía. Y bueno, al final, digamos, lo verdad, triunfa la república, la democracia, los dos periodos de imperio que tuvimos, pues fueron muy breves, tanto el imperio de Iturbide como el de Maximiliano de Habsburgo, fueron brevísimos, ¿no? Y es muy curioso que, pues, el mismo Maximiliano era más liberal que Benito Juárez, ¿no? Y los conservadores no estudiaron su perfil antes de negociar su traída a México. Entonces, bueno, al final, en la Constitución de 1857, ¿verdad? Fue la Constitución de, digamoslo así, de la República Restaurada, después de este episodio, ¿verdad? De, déjame poner aquí las láminas. Y bueno, lo que quisiera mencionar para un poco conectar con la justicia electoral mexicana, ¿no? Durante la época, bueno, con esta Constitución de 1857 ocurre algo importante, que va a ser la incorporación del juicio de amparo, ¿no? El juicio de amparo es una innovación mexicana al constitucionalismo del mundo, ¿verdad? Inicia en Yucatán a nivel local, aquí un poco haciendo también, eco de cómo las innovaciones siempre vienen de lo local y, bueno, se instala a nivel federal en esta Constitución. Y algo relevante en nuestra materia, ¿verdad? Es que, pues, se consideraba que el juicio de amparo, pues, no era procedente en la materia electoral, ¿no? Entonces, pues, bueno, básicamente vamos a ver que la tesis Vallarta fue lo que prevaleció, sobre todo a lo largo del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, porque básicamente, pues, es hasta 1996 que empieza a funcionar adecuadamente la justicia electoral, ¿no? Con la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Si bien ya tenemos estos antecedentes, ¿no? De la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la Constitución del XVII, tenemos también el recurso de reclamación con una concesión de la crisis del 77, ¿verdad? El recurso de reclamación con esta reforma del 77 y el tricoel en el 86, trife 90. Lo cierto, ¿verdad? Es que, pues, al final se delegó ya toda la calificación de la elección presidencial hasta 1996 y del Tribunal Electoral y tenía una naturaleza completamente jurídica y además una concepción de la última instancia en la materia electoral, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, cosa que no se había querido soltar, ¿no? Porque incluso con la facultad investigadora de la Suprema Corte, el recurso de reclamación, bueno, con el trife ya había más esto de la última instancia, pero no se había querido soltar esa calificación política, ¿no? Que estaba en manos de los colegios electorales. Entonces, por ejemplo, la facultad investigadora, pues, básicamente estaba, era una recomendación moral para los colegios electorales, ¿no? Pero no tenía efectos vinculantes, tampoco las determinaciones del tricoel. Entonces, pues, bueno, básicamente, por todo el siglo XIX, siglo XX, pues, se va a retrasar la justicia electoral en nuestro país, la tutela de los derechos políticos electorales. Y hubo, ¿no? Bueno, ¿por qué no era procedente el juicio de amparo? Esta famosa tesis Vallarta. En un principio Vallarta era muy, pues, era defensor de la procedencia del amparo y después, por cuestiones políticas, ¿verdad? Fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el porfiriato, pues, defiende su improcedencia, ¿no? Bueno, por, bueno, no podemos asegurarnos que hayan sido sus únicas motivaciones políticas, son especulaciones, pero ¿qué se sostenía, o qué se sostenía para conceder, para opinar sobre esta improcedencia del amparo en materia electoral? Básicamente, que el poder judicial no debe conocer asuntos políticos electorales, ¿no? Se pensaba que era una intromisión de un poder sobre otro, ¿no? Se tenía una concepción que yo insisto, a mí me parece muy erróneo, de verdad, que hablemos de que el Congreso es un órgano político y que, por ejemplo, la Suprema Corte, el Poder Judicial o el Tribunal Electoral no lo son. Como politóloga, se los digo honestamente, me parece muy problemático, genera muchas confusiones, sigue continuando el prejuicio que hay en contra de la política, pero bueno, vamos a utilizar esta terminología para que nos podamos entender. Pero la concepción era que justamente el órgano legislativo tenía que resolver sus propios problemas en sede política, ¿no? En el Congreso, en los colegios electorales, en las juntas electorales, y no involucrar al poder judicial, porque si no, se estaría rebasando la independencia judicial, ¿no? Perdón, la independencia de cada uno de los poderes. Entonces, esa era una de las razones principales, porque se argumentaba que no podía la Suprema Corte o el Poder Judicial entrar a conocer impugnaciones o tutela de derechos políticos. Por otro lado, pues se sostenía que los derechos políticos no eran derechos humanos, bueno, no eran garantías individuales, porque en ese, en esa época, ¿verdad? Y hasta 2011, básicamente, en México, pues no concebíamos a las garantías individuales como derechos humanos, bueno, les llamábamos más bien garantías individuales. Entonces, había ahí como una concepción, pues muy, no, limitada, por decirlo de alguna manera, sobre cómo los derechos políticos, que son colectivos o de interés público, van a ser garantías individuales tutelables por el juicio de amparo. ¿Cuál es el objetivo, el espíritu del juicio de amparo? Pues sí, proteger garantías individuales de, bueno, así lo llamaba, ¿no? De las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades del Estado. Entonces, un derecho político, votar, elecciones, como que no cuadraba en la definición de garantías individuales. La verdad es que sí, la Suprema Corte tardó muchos años en ajustar su criterio para entender que los derechos políticos eran derechos humanos y que eran tutelables, ¿no? Por la justicia constitucional. Hoy en día, el juicio de amparo evidentemente sigue siendo improcedente en materia electoral, pero por otras razones, ¿no? Porque ahorita ya contamos con el JDC como un mecanismo de control constitucional para tutelar los derechos políticos electorales. Entonces, ya no es necesario tener esta vía del amparo. Pero bueno, las razones eran otras durante más de 150 años en nuestro país. Pero como ustedes recordarán, hubo un periodo de excepción en donde básicamente sí se conocieron amparos que tuvieran que ver con lo que se conoció la incompetencia de origen, ¿no? Y bueno, José María Iglesias, que tenía esta frase, ya no se ve aquí, sobre la constitución nada, sobre la constitución nadie, ¿verdad? Pues fue también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justo en ese periodo donde se elegían por voto popular, ¿no? Hoy nos parece así como una cosa muy absurda que se proponga, pero miren, en una época de la historia de nuestro país, así sucedió, se elegían por voto popular. Bueno, es un decir, porque eran ternas, ¿no? Era un voto indirecto, no era tan popular realmente la elección de los ministros de la Suprema Corte, pero bueno, aquí era Iglesias, el presidente de la Suprema Corte durante el periodo de Benito Juárez, y pues él hizo, ¿no? Hizo que fuera justamente procedente. Bueno, hay historiadores como Barragán que sostienen que antes ya se habían admitido otros amparos, pero pues realmente adquirió mucho peso este criterio durante la presidencia de José María Iglesias, y sobre todo es el famoso amparo Morelos. Entonces, imagínense que en el contexto unos años antes de 1874, pues se crea el estado libre y soberano de Morelos. Se elige a un primer gobernador de apellido Leiva, quien se reelige, y se reelige en un contexto de fraude electoral, de malas prácticas, y entonces justamente ya en su mandato lo que ocurrió fue que empezó a emitir normas, leyes, para fiscales, que justamente iban en contra de los intereses de un grupo de hacendarios del estado de Morelos. Y entonces estos hacendados, pues promueven este amparo, argumentando que este gobernador Leiva era incompetente de origen, ¿no? Porque no tenía legitimidad, por no tener legitimidad en el cargo porque llegó, pues de manera arbitraria al poder. Y fue así que justamente se consideró que era importante admitir este juicio de amparo en esos casos de incompetencia de origen. Pero, pues bueno, fue muy breve este periodo donde, pues sí, le entró la Suprema Corte a conocer algunos de estos amparos en medio de irregularidades, y de atropellos en los procesos electorales, porque bueno, terminó exiliado José María Iglesias del país, en el contexto justamente también de una elección de las más fraudulentas que, bueno, que se tienen registro en la historia, ¿no? Y que fueron evidentes, al grado de que el mismo José María Iglesias y otros ministros de la Suprema Corte desconocieron la elección, desconocieron la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, y justamente se declaró nula la elección, básicamente la desconocieron, no todos los ministros de la Corte se dividieron ahí, pero se desconoció esa elección. O sea, imagínense ese antecedente, una elección presidencial, no ha vuelto así a pasar en la historia de nuestro país, y bueno, Iglesias lanzó el plan de Salamanca. Ay, es que ¿por qué no se ve bien esto? Pero, pues ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Díaz terminó tomando el poder y terminó justamente Iglesias exiliado. Y bueno, entonces ya la presidencia de Díaz, llegó Vallarta, y bueno, entonces se consideró entonces improcedente a partir de entonces, de nuevo, el juicio de amparo para conocer temas electorales. Y es que el problema, me parece, como lo señala Felipe Lamata en este texto que les recomendaba, que el mayor déficit de la Constitución de, bueno, si el mayor déficit de la Constitución de 1824 fue la figura de la vicepresidencia, que ayer les decía, ¿verdad?, les recomendaba este texto de Villalpando, que Villalpando dice, o sea, los gringos instauraron este error también desde mil, en su Constitución, pero lo corrigieron, lo reformaron desde 1804, es decir, que el vicepresidente fuera el que había obtenido el segundo lugar de los votos en el proceso electoral. Y México, en su Constitución, pues lo retoma, ¿no? Ya cuando los gringos lo habían corregido, pues lo copiaron y lo copiamos y lo copiamos mal. En fin, entonces, si ese fue el error, digamos, de 1824, el error de 1857 fue permitir la reelección indefinida del presidente, ¿no? Y hay quienes dicen justamente que se hubiera tal vez perpetuado por más tiempo Benito Juárez en el poder si no hubiera sido justamente porque falleció en la silla presidencial. Entonces, bueno, ese es uno de los mayores problemas de la Constitución y pues que termina justamente en conflicto, pues, la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, porque en este plan de Salamanca, pues, José María Iglesias se proclama presidente del país porque en ese momento la Constitución establecía que ante el vacío de la silla presidencial podía ocupar de forma interina a la presidencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre, pero bueno, vamos a regresar a unas láminas acá. Y bueno, llegamos al momento de la dictadura porfirista, ¿cierto? Donde, pues, evidentemente, pues, hubieron elecciones, pero básicamente se perpetuó Díaz en el poder, no se permitían evidentemente elecciones libres. ¿Dónde estaban? Espérame. Acá. Entonces, bueno, no, no, aquí todavía no. Pero entonces, ¿qué podemos decir de la dictadura de Díaz? Pues que básicamente, ¿no?, el ímpetu de la clase media, de la clase ilustrada, por querer aspirar a cargos más altos, con una clase política envejecida, incluso es bien interesante porque Francisco González, perdón, Pablo González Casanova, él nos cuenta que justo cierra, desde antes que Calles, había propuesto justamente a Díaz, justo cierra como uno de los más importantes intelectuales del porfiriato, él había ya vislumbrado la necesidad de crear un partido, un partido de Estado, que empezara a crear cuadros para cuando México estuviera listo para la democracia, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la dictadura de Porfirio Díaz era bastante personalísima, y esta idea de justo cierra, pues no prosperó, va a ser hasta Calles, ¿no?, que va a tener esta visión de necesitamos institucionalizar el poder político después del asesinato de Obregón, pero, pues bueno, hay ese antecedente ahí interesante, y bueno, Díaz había causado mucha conmoción cuando anuncia, ¿verdad?, que las elecciones de 1910 iban a ser libres, que México estaba listo para la democracia, esto se lo dijo a un famoso periodista, al periodista Krillman, y bueno, todo el mundo estaba a la expectativa de si iba a haber o no elecciones libres, pero termina, ¿verdad?, encarcelado Francisco I. Madero, en San Luis Potosí, y termina redactando el plan de San Luis justamente en Estados Unidos, cuando escapa de prisión, llamando al levantamiento armado, ¿no?, porque si no había vías pacíficas para la renovación de los poderes públicos, por la vía institucional, por la vía pacífica, entonces no quedaba otra opción que la vía de las armas. Y bueno, pues ya sabemos cómo termina todo, terminan todos estos sucesos, lo relevante aquí es que una vez, ¿no?, que se derroca a Díaz, pues bueno, lo relevante es que se proclama, se publica una ley electoral para regir las próximas elecciones presidenciales, que es la ley que de la que ayer nos hablaba un poco Juan Ignacio, ¿no?, la ley electoral de 1911, y esto es bien relevante porque es la primera vez en la historia del país que se van a regular los partidos políticos. Entonces ya teníamos, justamente en este contexto de la Revolución Mexicana, es que surgen los primeros partidos políticos, porque, pues como les decía, ¿no?, había logias, había bandos, había facciones, dos grandes coaliciones facciosas, pero como tal no existían los partidos políticos, ¿no?, durante el porfiriato existieron los llamados clubs políticos, pero evidentemente ninguno de estos clubs podía tener una visión muy diferente de la dictadura. Quienes tenían una visión opuesta o crítica a la dictadura eran cooptados, eran exiliados, o eran fusilados, ¿no? Entonces no había libertad de expresión, no había pluralidad política, no había tolerancia a la oposición, y, pues es, básicamente, los partidos políticos empiezan justamente a surgir para posicionarse en contra de la dictadura. Tenemos el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, tenemos el Partido Antireleccionista, al amparo del cual Madero se nomina, ¿verdad?, a la elección de 1910, donde fue encarcelado, ¿verdad?, donde termina ganando días de manera fraudulenta la elección, y, pues, se regulan por primera vez los partidos políticos justo en ese contexto, 1911, y vean que era muy fácil hacer un partido político, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los requisitos con esta ley electoral de 1911? Una asamblea constitutiva de 100 ciudadanos en acta formal, elegir una junta directiva con un programa político, y ya, se acabó, tenías un partido político. Y es así que empiezan a proliferar una gran cantidad de partidos políticos, la familia revolucionaria, los caudillos de la revolución, esos políticos pistoleros, empiezan a formar sus propias organizaciones políticas en todo el país, justamente para ir, ¿no?, pues, buscando sus propias aspiraciones políticas. Entonces, bueno, eso, evidentemente, pues, ese descontrol político de tantos partidos no le va a gustar a calles, y, bueno, vamos a ver que ese va a ser el espíritu del primer partido político oficialista, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que se funda en 1929, y va a ser justamente un partido de partidos que va a buscar aglutinar todas esas organizaciones que se estaban haciendo en la misma fila del partido de Estado. Entonces, justamente, Pablo González nos dice que el PNR se va a visualizar como un partido de partidos y que va a buscar la institucionalización del poder político para evitar, pues, seguir con este derramamiento de sangre y estas traiciones y asesinatos que estábamos viviendo, ¿no?, desde todo el siglo XIX, y, pues, en ese contexto de Revolución Mexicana, ¿no?, el asesinato de Madero y Pino Suárez, ¿no?, todas estas tragedias, ¿no?, que estábamos observando, las mismas traiciones por los mismos caudillos de la Revolución. Entonces, necesitábamos institucionalizar eso, ¿no?, fue el pensamiento de Calles. Pero, pues, les cuento un poquito antes que uno de los partidos más importantes que se crearon en ese contexto fue en 1916 el Partido Liberal Constitucionalista al amparo de Carranza, Obregón y Pablo González. Sin embargo, empezaron, pues, el encono entre Carranza y Obregón. Carranza no quería que Obregón fuera su sucesor en la silla presidencial y, bueno, entonces, Carranza crea el Partido Cooperatista Nacional. En 1919 se crea el Partido Comunista Mexicano, que es muy interesante porque, pues, básicamente el Partido Comunista Mexicano no va a tener una base obrera como tal. Además de que todavía había una muy incipiente industrialización en nuestro país. Es por eso que cuando se habla de la crisis del Partido Político de Masas, es muy complejo situarlo en el contexto mexicano o latinoamericano porque en Europa, evidentemente, el Partido Político de Masas ya surge en un contexto de fuerte industrialización, en un contexto de una formación y una conciencia de clase obrera, ¿no?, en términos marxistas, que, pues, todavía era muy incipiente del otro lado del Atlántico. Pero, bueno, lo interesante del Partido Comunista Mexicano es que, pues, básicamente no tenía base obrera porque muy inteligentemente en 1938, justamente, Lázaro Cárdenas lo que va a buscar va a ser tener toda la base obrera, el sindicalismo mexicano en las filas del Partido Oficialista, ¿no? Ese gran corporativismo del Partido Oficialista de toda la lucha de izquierda, del sector de izquierda, pues, se va a ir al Partido Oficial. Y el Partido Comunista, en realidad, pues, va a ser integrado en su mayoría por intelectuales, no tanto por la clase obrera. Y, bueno, este... ¿Qué más? En 1920, lo relevante en torno a la candidatura de Obregón, ante este pleito que ya tenía con Carranza, él se lanza a sí mismo porque la ley electoral de 1911 no prohibía las candidaturas independientes. Entonces, se lanza él mismo a la presidencia, pero al final lo apoyaron todos los partidos políticos, ¿no? Que estaban los fuertes de la época, como el Partido Liberal Constitucionalista, el Aborista y el Socialista de Yucatán. Pero, ¿qué pasa? A ver, también hay que decir algo importante. Calles, durante su presidencia, comete un error importante. Bueno, no sé cómo llamarlo, pero hace una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial no consecutiva. Entonces, es por eso que Obregón, se reelige en 1928 porque se hizo esta reforma constitucional, pero evidentemente esto no gustó a los caudillos de la revolución, a la familia revolucionaria. Sentían que se había traicionado justamente el espíritu de la revolución. O sea, el gran lema de Francisco I. Madero que había posicionado muy fuertemente como el principal objetivo de la revolución, sufragio, efectivo, no reelección, estaba siendo traicionado, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado que esta frase, lo irónico es que había sido acuñada por Díaz, ¿no? En contra de Benito Juárez porque se había reelegido, ¿no? Que estaba perpetuando en el poder. Y justamente Madero lo usó en contra de Porfirio Díaz para recordarle, ¿no?, su hipocresía de que él defendía la no reelección presidencial. Entonces, pues, la familia revolucionaria estaba muy enojada, tuvieron una famosa cena en el castillo de Chapultepec donde se dijeron de todo, estaban muy enojados. Y, bueno, viene el asesinato, bueno, se reelige Obregón y en el contexto de la guerra cristera es asesinado en la Ciudad de México. Y, bueno, es aquí también, ¿no?, donde justamente en este contexto Calles pues visualiza la necesidad de institucionalizar, de crear el PNR y también promueve, ¿no?, desde el maximato la reforma constitucional de 1933 para corregir la plana de esa reforma que había promovido para la reelección presidencial no consecutiva. y entonces aprovecha este momento también, o sea, vean aquí la intención ya hegemónica de lograr un partido fuertemente centralizador de Calles porque vean que la constitución de 1917 no prohibía la reelección legislativa y entonces justamente aprovecha aquí Calles en el 33 para volver a prohibir la reelección presidencial de manera definitiva pero aprovecha ese momento para prohibir la reelección también legislativa. Entonces los estudiosos de la reelección en México y quienes han promovido por muchos años la reelección legislativa en nuestro país justamente señalan que el propósito de Calles no era otro más que controlar las carreras políticas de todos los miembros del partido oficialista desde el centro del país desde la Ciudad de México porque ¿qué onda con la reelección? La reelección en teoría ¿cierto? cuando está bien diseñada permite no solamente la profesionalización del quehacer parlamentario la especialización de los legisladores y legisladoras sino que también es un mecanismo de rendición de cuentas ¿no? Y bueno ¿cuáles hay que pensar en los incentivos en la racionalidad de los legisladores? Cuando está bien diseñada la reelección legislativa el partido pierde control pierde mucho control sobre los candidatos a la reelección porque es la ciudadanía quien en ese ejercicio de rendición de cuentas a partir del trabajo del legislador o del presidente municipal de los alcaldes es el que determina ¿no? si vuelve o no a ser candidato a esa reelección cuando hay elecciones las llamadas las famosas primarias cuando están bien hechas ¿no? Entonces Calles al quitarle esa oportunidad a la ciudadanía con la figura de la reelección pues evidentemente hace que todos dependan de la decisión del CEN del PRI ¿no? Ay Este perdón y bueno entonces así con la reelección legislativa en 2014 con la reforma constitucional de 2014 en 2014 con la incorporación de la reelección a nuestro régimen constitucional pues México regresó a la normalidad democrática después de tantos años porque básicamente solo México Costa Rica y Filipinas no tenían legislada la reelección legislativa pero es algo muy común en todos los países democráticos del mundo pero bueno y hoy en día ¿no? se habla que nuestra reforma de 2014 está muy descafeinada tiene muy poco potencial para ser realmente un mecanismo de transparencia y control de rendición de cuentas porque se puso ese candado no puedes lanzarte a la reelección si no es por el mismo partido político a menos que renuncies a ese partido en la mitad de durante la primera mitad de tu gestión entonces pues bueno siguen respondiendo los candidatos a los partidos políticos además de que como lo sostiene una estudiante que tiene una tesis ¿cómo se llama? perdón no me acuerdo de su nombre pero una una chica del CIDE hizo una tesis muy interesante analiza justamente la reelección legislativa de todos los países de América Latina sin incluir a México por evidentes razones y justamente concluye que pues que es un poco ficcioso el hecho de que realmente los ciudadanos tienen un voto muy informado al momento de 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 votar o no por la reelección porque hay muchos factores de la legislación electoral que vuelven muy imperfecto este voto racional este voto económico como se le llama y por ejemplo en nuestro país pues el hecho de que estén otros principios en juego como es el hecho de la paridad y que se ha considerado además que la reelección no es un derecho político en sí mismo es una dimensión ¿no? del derecho al sufragio pasivo entonces pues bueno seguiremos estudiando ¿no? ¿qué podemos esperar genuinamente de la reelección y más en un sistema electoral tan complejo como el mexicano? pero bueno entonces decíamos que se crea en ese contexto con esas motivaciones pues con una inteligencia pragmática muy buena ¿verdad? de calles pero pues en detrimento evidentemente del federalismo y de pues la realmente que existiera una pluralidad de partidos fuera del control de del estado del gobierno federal entonces pues bueno da para mucho análisis y muchas reflexiones ¿no? y entonces en 1938 Lázaro Cárdenas con ese gran liderazgo que tenía como un movimiento de izquierda le cambia el nombre al PNR partido de la revolución mexicana y le cambia de enfoque ¿no? de ser un partido de partidos se va a cambiar la concepción ahora un partido de sectores el partido de la revolución mexicana va a tener así el sector campesino el sector obrero y el sector popular de manera relevante se crea en 1939 el partido de acción nacional que va a ser un partido junto digamos con el partido comunista aunque el partido comunista no tuvo registro legal la mayor parte de su existencia el PAN sí se le permitió registrarse aunque no tenía condiciones competitivas realmente oportunidades reales de competir pero el PAN fue un partido muy importante en el sentido de que fue pues de los primeros en exigir rendición de cuentas en los procesos electorales elecciones limpias no fraudulentas cuando empezaba a ganar elecciones municipales el PAN pues no se le reconocía su triunfo por parte del PRI pues salía a hacer manifestaciones protestas fue de los primeros en exigir autoridades electorales independientes entonces pues va a ser un partido de oposición muy importante durante todo el siglo XX cierto y pues bueno logró la primera alternancia a nivel municipal gubernatura y en la silla presidencial en el año 2000 entonces bueno el PAN junto con el PPS y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana el PPS el Partido Popular Socialista fueron los partidos de más largo alcance más allá de una elección porque como les comentaba pues había muchos partidos políticos porque era muy fácil pero en realidad los que tenían largo alcance empezaron a institucionalizarse a organizarse mejor pues fueron estos tres PAN, PPS y el PARP y bueno en 1946 viene una reforma muy importante porque pues son yo lo yo considero que estas reformas muestran ¿no? todos estos intentos de seguir centralizando de seguir fortaleciendo la hegemonía del partido oficial Manuel Ávila Camacho le cambia el nombre otra vez de PRM se cambia Partido Revolucionario Institucional como lo conocemos hoy en día y y que ¿qué implicaba este cambio? pues básicamente como renovarlo para reforzar su poderío pero también quitarle como ese sesgo de izquierda que tenía en ese momento el partido el PRM ¿no? por el liderazgo de izquierda de Lázaro Cárdenas nos encontramos en ese péndulo ¿no? hacia la derecha estábamos a la izquierda y gira un poco a la derecha el péndulo del poder político pero vean que también o sea lo que pasa en 1946 refleja esa centralización ¿no? por ejemplo se establece el monopolio de los partidos políticos a nivel federal se prohibió ¿no? se estaba se estaba buscando limitar ¿no? que existieran sed independiente ¿no? postulaciones fuera del partido oficialista entonces se prohíben las candidaturas independientes a nivel federal y además se endurecen los requisitos por primera vez de manera importante para registrar nuevos partidos políticos entonces un partido debía registrarse ante la Secretaría de Gobernación por primera vez para obtener su registro formal y se necesitaba una afiliación de 30 mil ciudadanos en por lo menos dos terceras partes de las entidades federativas además con un mínimo de 2 mil ciudadanos en cada una y bueno se registraron en total 10 partidos políticos pero ojo porque para la elección que iba a haber al siguiente año ningún partido político más que el PRI lograron afiliarse legalmente lograron perdón el registro legal porque ninguno alcanzaba este esta proyección nacional que sí tenía el PRI entonces el mismo PRI tuvo que romper sus propias normas y se hizo una excepción en ese proceso electoral y se lo se permitió que se registraran 10 partidos políticos para que hubieran pues elecciones creíbles ¿no? con otros partidos políticos y este endurecimiento de los requisitos para crear nuevos partidos políticos pues provoca que estos disminuyan de manera sostenida a 5 para 1952 bueno en 1953 tenemos un año muy importante que es el reconocimiento al fin del sufragio femenino ahorita hablamos de las mujeres de la independencia y la revolución que han estado borradas de la historia ahorita ahorita nos vamos a eso y en 1954 se hace otra reforma electoral que eleva otra vez los requisitos para registrar nuevos partidos políticos a 75 mil afiliados en dos terceras partes de las entidades federativas y en cada una de ellas al menos 2.500 personas afiliadas y bueno este dato es muy interesante porque justamente de 1955 a 1965 en toda una década vemos que solo hubieron 32 curules de oposición la oposición solo era el 6.2% entonces realmente no había pluralidad política no había condiciones de competencia para registrar partidos políticos los requisitos cada vez eran más fuertes entonces bueno viene la primera gran concesión de este gradualismo político porque como lo dice Soledad Loesa en varios textos muy interesantes así se dio la liberalización y la democratización de nuestro sistema político ¿no? a partir de pequeñas reformas muy graduales que fueron abriendo poco a poco la competencia política ¿no? y justamente son los momentos de crisis los momentos de tensión que van forjando estas reformas que van abriendo sobre todo en la dimensión de la liberalización para la participación libre de la oposición entonces se crea esta figura de diputado de partido pero realmente pues no llegó a ser relevante para que tuviera un peso fuerte un peso importante en la toma de decisiones legislativas los diputados que estaban llegando de otros partidos ¿no? el PAN PPS y del PAN y bueno los partidos políticos para 1964 y 1976 básicamente eran cuatro los partidos políticos nacionales el PRI el PAN el PPS y el PAN pero hay quienes sostienen que el PPS y el PAN realmente eran partidos satélites digámoslo así del propio PRI porque pues tenían una distancia ideológica muy pequeña del PRI entonces básicamente eran como sus hijos y que servían para justamente testimoniar que había elecciones competitivas y un sistema de partidos pero realmente porque realmente vean lo que ocurre en 1976 que es la gota que derrama el vaso hay un único candidato a la presidencia de la república José López Portillo el Partido Comunista Mexicano lanza a Valentín Campa quien hace campaña y obviamente tiene popularidad pero pues no tenía registro legal el Partido Comunista Mexicano y el PPS y el PAN apoyan a López Portillo realmente no había oposición y qué pasó con el PAN el PAN estaba en medio de una crisis interna no se pusieron de acuerdo para lanzar candidato a la presidencia me parece que sus estatutos establecían en ese entonces que necesitaba una mayoría calificada para poder nominar un candidato a la presidencia no se pusieron de acuerdo y bueno ni modo pero eso fue una crisis importante en esa elección de 1976 o sea imagínense en el también los antecedentes el halconazo el movimiento del 68 el asesinato de estudiantes pues también empezó a radicalizar la crítica al sistema radicalizar a la oposición empezó esta época llamada de la guerra sucia se crean la guerrilla rural las guerrillas urbanas y vienen tiempos bien duros para la política del país mucha represión mucha violencia radicalización porque pues un poco pensando en el mismo argumento de Madero si no si no se permite la pluralidad política por la vía pacífica por la vía institucional pues es necesario llamar a las armas ¿no? pues algo así imagínense en el sentido si no se permitían canales institucionales de participación pues bueno podemos comprender por qué empezaron a radicalizarse pues las guerrillas ¿no? en nuestro país en fin entonces en 1976 ya es la gota que derrama el vaso la abstención crece nueve veces y los votos no los cinco o sea ya realmente no había credibilidad en las elecciones mexicanas y es en ese contexto que llegamos a la reforma de 1977 que es esa reforma que que muchos consideran como el parteaguas de la transición democrática en México porque como ustedes recordarán en esta reforma se reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público se les constitucionaliza es un fenómeno que vamos a ver básicamente justamente en las terceras olas democráticas en el contexto de la pues de la segunda posguerra mundial que empiezan a reconocerse en muchas constituciones del mundo la importancia y la trascendencia de los partidos políticos ¿no? la pluralidad partidista entonces en México tiene implicaciones muy importantes porque pues imagínense que todo el dinero público pues iba a las arcas del PRI por eso por eso los otros partidos no tenían competitividad ¿cierto? entonces que se les reconoce como entidades de interés público que empiecen a recibir un sistema de prerrogativas pues les va a permitir ser con el paso del tiempo mucho más competitivos y justamente va a permitir a México contar en unos años con un sistema de partidos estable pluralista moderado competitivo con el tiempo ¿no? eso se va a ir forjando muchas veces ¿no? cuestionamos que los partidos políticos reciban financiamiento público creo que es discutible y revisable si podemos reducirlo o maneras para mejorar la rendición de cuentas pero justamente estos hechos históricos nos recuerdan la importancia de que exista financiamiento público a otros partidos políticos que no son los oficiales ¿no? porque justamente sin dinero pues no hay posibilidades de mantener estructuras organizativas que sean distintas a las oficiales en fin y bueno también en ese momento tener espacios en radio y televisión aunque aunque se mandaban los 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 promocionales ¿no? durante estos años como en las a las 12 de la noche básicamente servían para dormir a la gente ¿no? pero bueno creo que nunca hemos tenido un sistema un modelo de comunicación óptimo ¿no? como que nos falta mucho para llegar a un modelo de comunicación político electoral óptima pero bueno ahí vamos ahí vamos vean esto entonces vean este año ¿no? ah pero estamos con la reforma del 77 y además es la primera vez que se incorporan 100 diputaciones de representación proporcional también siempre está en el debate tanto el PAN como el PRD han estado históricamente en varias ocasiones en contra de estas plurinominales han intentado reformarlas reducirlas ¿no? el mismo plan A intentaba reducir las plurinominales aunque también luego estaba proponiendo representación proporcional pura en fin siempre ha sido un debate ¿no? porque sabemos que las plurinominales quienes son esas quienes ocupan esos puestos en las listas de representación proporcional pues son las personas más cercanas a los líderes partidistas ¿verdad? entonces pues es muy cuestionable pero a pesar de esa crítica justamente insisto ¿no? este hecho histórico de incorporar 100 diputaciones de representación proporcional en el 77 pues fue muy importante porque justamente permite que existan más voces opositaras en la Cámara de Diputaciones ¿no? y esto se aumenta a 200 diputaciones plurinominales en 1986 entonces esto pues garantiza poco a poco mayor pluralidad política mayor pluralidad partidista y bueno aquí les planteo una reflexión que a veces tengo cuando hablo en otros espacios en otras clases sobre acciones afirmativas porque generalmente o sea se hace una apología realmente ¿no? de esta reforma del 77 de la incorpora de esta reforma de Jesús Reyes Heroles que se inspiró en el modelo de representación proporcional alemán aunque Dieter Nollen nos dice que lo copiamos mal siempre copiamos todo mal que bueno no creo que se trate nunca de copiar bien nada sino más bien cada país tiene su propio contexto y adopta los mecanismos que le parecen correctos pero bueno siempre se hace esta apología de la reforma de 1977 que incorpora la pluralidad partidista y que en el 86 aumenta a 200 y que eso permite justo con mayores condiciones de competencia que con victorias de mayoría relativa y victorias de representación proporcional por primera vez el PRI pierda en 1997 la mayoría calificada en las diputaciones pero yo digo a ver ¿por qué hacemos esta apología tan importante de un mecanismo que incorporó 100 diputaciones de representación proporcional luego 200 para tener pluralidad partidista y ¿por qué nos parece tan chocante tan inapropiado las acciones afirmativas para lograr democracia inclusiva porque quienes han ocupado esos cargos históricamente hombres cercanos a las cúpulas partidistas ¿no? ¿y por qué nos resulta tan extraño entonces ¿por qué hay tanta crítica a las acciones afirmativas para incorporar también la representación de esos grupos históricamente discriminados ¿no? ¿cuántas no tengo no recuerdo exactamente el porcentaje pero más del 50% de la población en Chiapas se autoidentifica como persona indígena ¿cuántas candidatos diputados diputadas indígenas de Chiapas de los distritos de Chiapas han habido en la Cámara de Diputaciones muy pocos realmente entonces bueno ¿no? eso es una reflexión que les comparto no sé ustedes qué opinen pero bueno me parece curioso ¿no? que valoremos que digamos wow esta reforma del 77 fue muy importante pero las acciones afirmativas ya no nos gustan pero bueno en fin vamos a continuar en 1982 también pasa algo muy importante fíjense que Miguel de la Madrid gana la presidencia de la república pero con un porcentaje muy bajo para los estándares de la época con 70.99% entonces empezamos a ver que algo empieza a moverse que algo empieza a cambiar era el porcentaje más bajo desde el de Porfirio Díaz con un 98.93% de los votos y de la elección de Madero con 99.26% básicamente en toda esta época de presidencialismo mexicano las elecciones presidenciales los presidentes ganadores alcanzaban básicamente el 100% de los votos ¿no? entonces que Miguel de la Madrid tuviera 70.99% era algo realmente impactante bueno hoy en día este porcentaje sería muy alto ¿no? para alguien que ganara la presidencia de la república pero para ese momento era así como de híjoles estamos en aprietos ¿no? en fin en 1985 bueno también con la con la reforma de 1977 se flexibilizan los requisitos para registrar nuevos partidos políticos ¿no? como que hay una flexibilidad grande por parte del régimen político se necesitaba cuatro años de actividad política y contar con documentos básicos y se incorpora esta figura del registro condicionado si un partido político alcanzaba el 1.5% de la votación podía mantener su registro entonces bueno vamos a ver que poco a poco ese umbral va a ir aumentando hoy en día no se encuentra la figura del registro condicionado pero nuestro umbral para mantener el registro es el 3% de la votación válida emitida además de contar con el 0.26% de personas afiliadas en el padrón electoral y bueno llegamos a 1988 ya dijimos que en el 86 se aumentan a 200 los diputados plurinominales pero con esta gran crisis del 88 el liderazgo tan importante que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional donde se aliaron varios partidos de izquierda a su candidatura y bueno con la famosa caída del sistema se crea el PRD como pues uno de los primeros partidos de tendencia de izquierda legales bueno ya se había legalizado por primera vez en 1985 el partido comunista mexicano pero se transformó de nombre y también después pues quienes estaban en sus filas también se fueron después al PT y a crear el PT y también apoyar la creación del PRD y bueno también en esos años se va se va a crear también el Partido Verde Ecologista de México Convergencia lo que hoy conocemos como Nueva Alianza y el perdón Movimiento Ciudadano y el Partido Nueva Alianza que si bien ya no tiene registro nacional Nueva Alianza en algunas entidades federativas todavía tiene registro local entonces pues van a ser como los partidos más estables a partir de entonces ¿no? y como los conocemos ahora aunque pues Morena evidentemente que se crea en 2014 pues va a ser el partido por mayoría legislativa a nivel federal hoy en día y bueno pues la crisis del 88 ¿no? otra vez otro suceso de crisis de falta de legitimidad pues motiva a las élites políticas a negociar otra reforma a volver a hacer este gradualismo ya había una demanda de que saliera de la CGOC ¿no? la organización de las elecciones la calificación de las elecciones empieza esta bueno en 1990 se crea el IFE el Instituto Federal Electoral el TRIFE todavía van a pasar hasta la reforma del 94 para que se le conceda autonomía plena al IFE para que sean consejerías ciudadanas y que salga poco a poco la CGOC del Instituto Federal Electoral en 1996 viene la famosa llamada reforma definitiva que definitiva no tuvo nada porque todavía no estamos en un consenso de todas las fuerzas políticas sobre las reglas del juego vemos hoy que muchos actores políticos no siguen las reglas que actualmente tenemos al menos en el modelo de comunicación política y que hay muchos intentos de reformas electorales fuera de lugar mañana la Suprema Corte va a decidir sobre la inconstitucionalidad o no de la segunda parte del famoso plan B no se pierdan la sesión va a ser muy interesante escuchar los argumentos el proyecto del AINES parece que va en el sentido del mismo argumento de la primera parte del plan B de violaciones al proceso legislativo entonces pues va a estar muy buena la sesión entonces pues bueno de la reforma definitiva la de 1996 no tuvo nada pero fue algo muy importante porque como lo mencionábamos se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se publica esta primera ley procesal de medios de impugnación en la materia electoral la ley general del sistema de medios de impugnación y lo más importante es que pasamos de todo ese sistema de calificación política a nuestro sistema de calificación jurisdiccional el Tribunal Electoral se vuelve la única autoridad con esta facultad atribución de calificar las elecciones presidenciales entonces pues esto es algo muy relevante muy importante porque ya se van generando condiciones de mayor credibilidad legitimidad y control de la legalidad constitucionalidad de los procesos electorales porque antes justamente como veíamos la sesión pasada desde las cortes de Cádiz se estableció como un primer embrión de los medios de impugnación y básicamente las legislaciones electorales que se fueron haciendo como que siguieron ese modelo en las juntas electorales en los colegios electorales si alguien tenía una denuncia de fraude electoral de soborno o cualquier irregularidad podía hacerla cualquier ciudadano incluso decía ¿no? pero ¿qué pasaba? pues que iban las personas a los colegios electorales los candidatos y acusaban a fulanito de fraude electoral de urnas embarazadas del ratón loco de compra de votos de que votaban los muertos ¿verdad? y pues nada más era como refiere Pablo González pues un despapaya no utiliza esa palabra porque no recuerdo qué palabra utiliza pero era así como una no sé es que me encantaría recordar la palabra que usa pero era una clase de ¿qué palabra utilizarían ustedes para referir una clase de como de tertulia no, no era tertulia como ¿cómo le llamarían ustedes? ayúdenme o sea un 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 espacio imagínense imagínense en el INE que no hubiera tribunal electoral y que se permite que vayan las personas a denunciar y nada más van y se quejan y dicen y las personas como que escuchan pero a la vez pues no hacen nada era así como una clase de ay no sé ¿se les ocurre alguna palabra? no verdad bueno era un despapaye era simplemente una oportunidad para que se desahogara como para una válvula de escape de las inconformidades de la insatisfacción pero no había un control de la legalidad de los procesos electorales por eso es tan importante que justamente se creen estos medios de impugnación ya de manera sólida en 1996 y bueno pues ya llegamos a la época de la primera vez que pierde el PRI la mayoría calificada y bueno como nos dice François Proudhon esto es bien importante porque las fuerzas políticas van a cambiar transitamos de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos pluralista competitivo y de 1991 a 1912 vamos a ver un sistema tripartidista muy estable PRD PRI PAN van a recibir hasta el 90% de los votos y bueno podríamos pensar que eran como el agua y el aceite irreconciliables pero pues realmente gobernaron legislativamente tranquilamente el país son dos temas muy puntuales en los que hay mucha distancia ideológica y que generan pues mucha polarización como es el tema energético educativo pero de ahí en fuera pues no hubo parálisis legislativa y bueno en 2007 pasa algo también otra reforma electoral muy importante que justamente ante la sed independiente que estaba ocurriendo y vean es que aquí es otra reforma insisto que muestra esta tendencia a la centralización siempre en deterioro del federalismo electoral dijimos que en 1946 se reformó la ley electoral a nivel federal para prohibir candidaturas independientes pero no había una prohibición a nivel constitucional para que esto ocurriera también así el monopolio de los partidos en las entidades federativas entonces pues vimos varios intentos muchos antecedentes sobre todo en el estado de Sonora y en el estado de Yucatán legislaron para incorporar la figura de las candidaturas independientes los hubieron algunos ganadores también tenemos antecedentes relevantes de intentos en Michoacán en Tamaulipas en fin hay varios antecedentes muy interesantes de sed independiente de candidaturas fuera de los partidos políticos y esto pues intentó cortarse en 2007 se estableció el monopolio constitucional en todo el país a pesar de que justamente estaba esta sentencia pues ya esta primera observación la primera condena parcial al estado mexicano por el famoso caso Castañeda Gutmann ¿verdad? en donde pues recordemos que Jorge Castañeda había intentado ser candidato independiente y ante la negativa del entonces IFE porque no teníamos la normativa va al juicio de amparo lo cual pues era algo incongruente o sea tenía que promover un JIC pero bueno y ante eso se va ante la negativa del amparo se va a la corte interamericana de derechos humanos y se condena parcialmente al estado mexicano no por no contar con candidaturas independientes porque eso entra dentro del margen nacional de apreciación de los estados que pueden tener o no candidaturas independientes mientras se garantice el sufragio pasivo el derecho al sufragio pasivo sino por no contar con un mecanismo efectivo y eficaz cierto entonces pues bueno a pesar de ello en ese momento se pone este candado porque si se toma en cuenta se pone ese candado a las candidaturas independientes es algo muy extraño porque si se toma en cuenta en ese sentido las recomendaciones de la corte interamericana y se hace una reforma constitucional justamente para reconocer explícitamente el control difuso del tribunal electoral para declarar una norma inconstitucional con efectos al caso concreto aunque justamente en casos de candidaturas independientes los efectos de las sentencias del tribunal han ido más allá del caso concreto que es muy interesante pero bueno lo importante es esto como que ver esta tendencia en las reformas electorales a la centralización yo insisto como lo dice Manuel Villalpando pues siempre hemos tenido un federalismo de nombre pero muy poco en la realidad ¿no? entonces si lo analizamos incluso ¿no? en la materia electoral ¿cuántas qué tan amplio es el margen de configuración legislativa en las entidades federativas? hay muchas pautas ya ¿no? muy pocos espacios de innovación realmente y bueno hay quienes si sostienen que justamente esta reforma del 46 vino mucho en detrimento de las grandes innovaciones que veíamos en los sistemas electorales en el país destacan casos como Yucatán como San Luis Potosí como o sea realmente en fin pero bueno es algo que me parece que sí se tendría que reflexionar mucho en este diplomado ¿no? de justicia electoral local pero bueno sigamos en 2014 ¿no? viene otra reforma de gran calado que es la última pues más relevante que hemos tenido se aumenta el umbral para mantener el registro de los partidos políticos nacionales al 3% se reincorpora esta reelección legislativa de la que hablamos se publica la ley general de partidos políticos que concentra ya en un en otro en otro instrumento instrumento normativo específico ¿no? ya todo lo relacionado con el registro de los partidos sus obligaciones sus prerrogativas etcétera y bueno pues esta reforma también ¿no? si lo volvemos a analizar pues ¿qué contribuciones hizo al federalismo? yo opino que lo contrario ¿no? porque ya de por sí con la reforma del 2007 el IFE en aquel entonces se volvió el administrador único de los tiempos del estado en radio y televisión ya tenía esta atribución nacional porque lo involucra lo involucró ya a partir de entonces con la administración de estas prerrogativas también para las elecciones locales pues con esta de 2014 se le quitan muchas de estas atribuciones muchas tareas electorales también a los OPLES a las entidades federativas ¿no? y hoy en día pues el INE toma decisiones muy relevantes básicamente Juan Ignacio te escuchamos venga si gracias Ale fíjate que sobre texto de esta reforma de 2014 y ahora con lo del plan B lo que en realidad está pasando en la práctica es un debilitamiento de las autoridades electorales locales porque ya no podría haber avances como los que han generado desde lo local como con el voto electrónico y otras muchas cosas que se han incorporado pero que vienen desde las entidades federativas creo que en ese sentido creo que sí fue malo sí no no también ese plan B definitivamente ¿no? desde recortar abruptamente ¿no? las los consejos bueno las juntas distritales ¿cierto? reducir las vocalías tanto a nivel local como a nivel distrital y replicar ese modelo en los OPLES o sea realmente creo que coincido contigo con tu apreciación Juan Ignacio me parece que va en detrimento ¿no? del federalismo electoral y esa posibilidad de innovación bueno además en esa lógica de austeridad donde el presupuesto público tiene que ser destinado básicamente a la sobrevivencia de las autoridades electorales y muy pocos canales para la innovación pero bueno aún así la verdad es que mis respetos para las autoridades electorales locales porque con poco presupuesto siguen haciendo maravillas ¿no? y siguen organizando procesos electorales con la calidad con una calidad muy buena ¿no? entonces bueno aquí dejamos vamos ahora para que no se me vaya a acabar el tiempo y no mencionar ay perdón todo esto el caso de las mujeres en un momento simplemente ¿no? no quiero que se nos vaya esta sesión les quiero mencionar también el papel de la mujer en el desarrollo de la democracia mexicana porque siempre la historia la contamos en masculino pero creo que sí es necesario poco a poco ¿no? ir pues rastreando reivindicando recontando la historia justamente sobre el papel de las mujeres que han sido ha sido muy importante pero que sabemos muy poco de ellas y vean ¿no? como también desde lo local empezó también este movimiento sufragista vean que desde 1824 un grupo de zacatecanas escribieron al congreso al congreso federal que querían participar en la toma de decisiones pero no obtuvieron respuesta entonces o sea vean que interesante ¿no? en 1890 también un grupo de mujeres recolectan firmas para pedirle a Porfirio Díaz el reconocimiento del sufragio femenino ¿no? entonces así como hoy lo hacemos en Change.org pues desde 1890 mujeres empiezan a recolectar firmas para pedirle al presidente de la república que se les reconozca en 1887 se publica el primer ejemplar de la revista Violetas de la Nahuac fundada por fundada y dirigida por la orana Wright Cleñas que van a ser una de las pues publicaciones feministas donde se van a incorporar muchas voces que justamente van a dar pauta a la lucha por los derechos políticos electorales y ayer les planteaba esto ¿no? de cómo durante la revolución mexicana Dolores Jiménez y Muro fundó el club femenil antireleccionista ¿verdad? las hijas de Pautemoc les decía que muchos consideran a Dolores Jiménez y Muro como una de las grandes ideólogas de la revolución pero que su nombre poco es conocido pero vean o sea redactó el plan político y social de Tacubaya en Guerrero el 31 de octubre de 1911 para desconocer el gobierno de Porfirio Díaz y como les decía también redactó el prólogo del plan de Ayala ¿no? entonces bueno me parece me gustaría ¿no? a mí saber más y más de esta mujer Rita Cetina fundó la sociedad feminista La Siempre Viva ¿no? tenemos Elvia Carrillo Puerto que ya de ella ya hemos empezado a conocer más pero ella organizó en 1912 la primera liga feminista campesina y el 13 de enero de 1916 impulsó junto con el gobernador de Yucatán Salvador Alvarado el primer congreso feminista en el país y en el segundo en América Latina ¿no? entonces todas estas mujeres también es curioso porque muchas de ellas eran maestras eran poetas eran escritoras eran pensadoras y tenían pues esta vocación ¿no? de exigir los derechos de las mujeres Hermila Galindo se afilió también es una mujer muy interesante se afilió en 1916 al bando constitucionalista liderado por Venustiano Carranza y vean o sea ya tenía conocimiento de los postulados de John Stuart Mill quien en Inglaterra había luchado junto con Taylor Carriott ¿se llama Taylor Mill? no Taylor Taylor Carriott Mill quien fue esposa bueno fue sufragista fue una de las primeras defensoras de los derechos de la mujer en Inglaterra y escribió este libro con John Stuart Mill sobre la igualdad de los sexos una de las obras más tempranas que exigían la igualdad entre hombre y mujer y pues imagínense Emilia Galindo tenía idea de los postulados de John Stuart Mill de Rosa de Luxemburgo y elaboró un discurso que exigía la emancipación de la mujer a través de la política y la a través de la educación y la política y fundó La Mujer Moderna una revista una publicación además de haber sido la primera candidata diputada federal y bueno en 1923 votan por primera vez las mujeres en Yucatán que también esto es otra innovación de lo local ¿no? y se vuelven diputadas por primera vez mujeres Beatriz Peniche Barrera Elvia Carrillo Puerto y Raquel Cicerón entonces bueno también vean en 1925 se reconoce el sufragio municipal en San Luis Potosí y en el estado de Chiapas entonces vemos este impulso desde lo local para la igualdad entre hombres y mujeres en la materia política refugio Cuca la Cuca García gana elecciones internas en el PNR pero se desconoció su triunfo por la IVA se fue por la vía independiente y bueno este refugio justamente vea organizan huelgas de hambre en frente de la casa de Lázaro Cárdenas para presionar a que se lance una iniciativa legislativa para reconocer el sufragio femenino pero como vimos si les conté ayer ¿verdad? no sé si sabían esto se los conté ayer o no porque tengo muchas clases al día perdón ya no sé qué digo en cada una perdón si soy muy repetitiva pero esto la verdad es que sí me me causa mucho desconcierto no sé a ustedes pero ya se había aprobado esta reforma para reconocer el sufragio femenino durante el sexenio de Lázaro Cárdenas a nivel federal y no se aprobó nunca se publicó no se promulgó la reforma porque existía este mito no sé si se los dije ayer este ya me acuerdo de que pues las mujeres iban a ser influenciadas por los sacerdotes entonces bueno en 1947 se logra el sufragio municipal porque si bien ya había se había logrado en algunas entidades federativas hubo regresión en Yucatán hubo regresión creo que también en San Luis Potosí bueno se logra al menos el sufragio municipal en 1947 por la presión de las mujeres sufragistas y bueno hasta 1953 que se reconoció el sufragio femenino federal Amalia González Caballero fue la que justamente lleva firmas y presiona a Adolfo Ruiz Cortines para que se apruebe el sufragio femenino en 1953 y ella en esta foto que vemos ahí de ella había apoyado la candidatura de Lázaro Cárdenas porque se les había prometido que iba a reconocer el sufragio femenino y aquí está dando un discurso a favor de la candidatura de Lázaro Cárdenas y pues definitivamente después se sintió muy decepcionada de que no se hubiera aprobado por este prejuicio irracional y bueno en 1955 tenemos después del reconocimiento del sufragio femenino a Margarita García Flores Marcelina Galindo Arce Guadalupe Urzúa Flores y Remedios Z Uribe como las primeras diputadas electas a nivel federal entonces bueno ha sido muy complejo evidentemente lograr mayor presencia de las mujeres porque una cosa es evidentemente el reconocimiento en las normas en las leyes quitar esos obstáculos normativos que fue el propósito de esta primera ola feminista de este movimiento sufragista que tuvo lugar básicamente en todos los países democráticos durante a lo largo del siglo XX Inglaterra lo reconoce hasta 1918 en el contexto de la segunda guerra mundial ¿no? este gran movimiento sufragista de Inglaterra entonces México realmente sí es penoso porque fue casi el último en reconocerlo de los cuatro últimos países en reconocerlo en América Latina pero a pesar de ello pues tampoco fue como que a partir de ahí las mujeres nos integramos de manera inmediata al ámbito de la política siguieron presentándose muchos obstáculos en la realidad en los hechos a pesar de que ya no había obstáculos normativos y es por eso que vienen los movimientos de segunda ola tercera ola feminista a exigir no solamente la igualdad formal sino la igualdad material la igualdad en los hechos ¿no? entonces bueno aquí tenemos como el 17 de octubre se publicó en el diario oficial de la federación el nuevo texto del artículo 34 constitucional en el que se reconoció a la ciudadanía plena las mujeres en México pero pues bueno cuántas mujeres llegaron bien pocas en 1977 con la expedición de la famosa Lope la ley de organizaciones políticas y procesos electorales no se consideraba ningún criterio o se hablaba sobre la participación de la mujer va a ser básicamente hasta 1993 en el COFIPE en el código federal de instituciones y procedimientos electorales que tuvimos hasta 2014 que se mete esta primera recomendación ven ven acá perdón se mete esta primera recomendación a los partidos políticos para impulsar la participación de las mujeres pero una recomendación pues realmente no es suficiente para que realmente los partidos quieran nominar mujeres silencio entonces ¿qué pasó? en 1996 se pone la primera vinculación se establece la primera cuota de género se establece que las candidaturas para diputaciones y senadurías no debían exceder el 70% del mismo género procurando llegar a la paridad sin embargo pues no se indicaba si correspondía a las candidaturas propietarias o suplentes entonces aquí vemos esta continua lucha este círculo vicioso de ir como la persecución del gato y el ratón el ladrón y el policía donde los partidos políticos buscan justamente estas válvulas de escape para no nominar mujeres la verdad es que no entiendo esta resistencia tan grande ¿no? esta discriminación tan grande y esta concepción tan grande de inferioridad hacia la mujer entonces bueno si no si la ley no dice que son para las candidaturas propietarias pues pongo a mujeres en las candidaturas suplentes en 2002 se hace una reforma para establecer la obligación de este 70% máximo de un género pero para las candidaturas propietarias ¿no? pero que vimos en 2008 ¿verdad? se modifica la fórmula tenemos ahora la acción afirmativa 40-60 al menos se debía establecer 40% de candidaturas propietarias de un mismo género pero ¿qué pasó? otra válvula de escape ¿no? se exceptuaba esto las candidaturas de mayoría relativa elegidas por los partidos políticos entonces pues se les mandaba las de representación proporcional y bueno se argumentaba que todas sus ahora sí fue el momento más democrático de los partidos políticos según ellos porque todas las nominaciones eran hombres porque se habían elegido en procesos democráticos porque así lo habían querido sus bases llegamos a 2009 con el famoso caso Juanitas ¿no? en donde bueno ponemos si está bien vamos a cumplir con la cuota de género ponemos a mujeres en las candidaturas propietarias pero las hacemos renunciar para que se dan después el paso a sus suplentes hombres ¿no? entonces vean es este este círculo vicioso insisto ¿no? incomprensible pero bueno entonces por eso llega es bien importante esta fecha la verdad también en la historia de la democracia de nuestro país de una democracia paritaria de una democracia más inclusiva la sentencia sub JDC 12624 de 2011 que es la famosa sentencia antijuanitas ¿verdad? que va a ser la primera vez que se obliga a los partidos políticos a cumplir con la cuota de género tal como lo establece la ley ¿no? y se van estableciendo a partir de todos estos años pues sentencias justamente para establecer la el principio de alternancia ¿no? debes poner una mujer y luego hombre porque lo que ocurría también es que las listas de representación proporcional ponían en los primeros lugares a los hombres y en los últimos lugares a las mujeres ¿no? ya vimos que después de 2014 con la incorporación del principio de paridad se ponían las mujeres en los distritos menos competitivos ¿qué más? entonces bueno esta sentencia va a ser un parteaguas y vamos a ver que básicamente es a golpe de sentencias que se ha garantizado pues que los partidos cumplan con lo que dice la ley en torno a las acciones afirmativas en un primer momento y en un segundo momento con el principio de paridad que ya no es una cuestión temporal es ya un principio ¿verdad? constitucional y bueno con esta sentencia también del tribunal que da cumplimiento a las acciones afirmativas pues vean cómo sí se modifica de manera importante el porcentaje de presencia femenina en la Cámara de Diputaciones con un 37% y en el Senado con un 34.8% realmente es un momento donde se aumenta mucho la representación de las mujeres en ambas cámaras del Congreso de la Unión y bueno en el marco del 60 aniversario del voto de las mujeres es que el Ejecutivo Federal presenta la iniciativa de la paridad para las candidaturas al Poder Legislativo Federal y bueno tenemos que sí se aprueba esta reforma en 2014 y como resultado del proceso electoral 2014-2015 se alcanzó el 42.4% de la representación histórica de las mujeres en la Cámara de Diputados sin embargo también empezamos a ver en ese contexto muchos casos de violencia política de género ¿no? bueno sí está bien vamos a nominar mujeres pero no las dejamos gobernar le robamos sus patrullas sus ambulancias a las presidentas municipales no les pagamos sus dietas no les pagamos sus sueldos las obligamos a renunciar ¿no? propaganda sexista violencia digital entonces pues no ha sido fácil realmente el camino para las mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos políticos electorales ¿no? y bueno llegamos a 2007-2018 con un 49.2% de mujeres en la Cámara de Senadores y 48.2% en la Cámara de Diputaciones y con la también fue por una sentencia del tribunal que en la actual legislatura se logró el 50% exacto ¿no? por eso hoy se habla de la legislatura de la paridad y la inclusión porque también fue por una sentencia a raíz de impugnaciones de litigio estratégico de personas con discapacidad de personas migrantes que activaron la justicia electoral señalando la omisión de los congresos nacional y los estatales para exigir pues acciones afirmativas y bueno pues fue la primera vez en ese proceso electoral federal 2020-2021 que se incorporaron acciones afirmativas para personas con discapacidad personas de la diversidad sexogenérica personas bueno las personas indígenas ya tenían distritos federales desde 2018 se perfeccionó la acción afirmativa para 2021 pero se incorporaron también para personas afromexicanas en fin inmigrantes entonces ¿qué hora es? ya se nos está acabando el tiempo creo que aquí lo cerramos simplemente les muestro como aquí las gráficas del avance histórico de la participación de las mujeres en la cámara de diputadas y de diputados o sea realmente vean a pesar de que aquí ya existía el reconocimiento formal legal de las mujeres pues solo había un 8.8% de representación femenina o sea nada poco más de las curules de oposición que hubieron de la década de 1955 a 1965 entonces o sea aquí vemos la nula voluntad de los partidos políticos para nominar mujeres y bueno pues vamos vemos que justamente es hasta 2021 en la actual legislatura que se alcanza el 50% exacto y que no se trata solamente de una cuestión numérica ¿verdad? porque ahí tenemos otro problema y de los retos de la democracia actualmente ¿no? porque pueden llegar muchas mujeres y no seguir la agenda feminista o seguir una agenda de derechos humanos o seguir los mismos patrones culturales malas prácticas que también han hecho los hombres históricamente entonces hay que reconocer eso no solamente se trata de una cuestión numérica ahora tenemos que buscar que la igualdad sea sustantiva ¿verdad? y que sea poco a poco menos importante el número sino que lo que importe sea la calidad de la representación pero no solamente exigible a las mujeres sino a todos todas todas las personas que lleguen justamente a ocupar cargos de representación popular aquí vemos el caso del Senado de la República ¿verdad? también esta tendencia y aquí podemos ver los congresos locales ¿no? que también vimos que esto también se ha ido logrando poco a poco en los congresos locales en 2015 hubo una un alto porcentaje de mujeres 38.5 y bueno vemos que justamente en el año 2020 también ya está muy cerca el promedio nacional de todos los congresos estatales al 50% pero todavía el déficit está en las presidencias municipales todavía no se alcanza la paridad para lograr que las mujeres ocupen el poder ejecutivo municipal en fin yo aquí cerraría mi intervención les agradezco enormemente su atención más bien abriríamos los micrófonos por si alguien quisiera hacer alguna pregunta comentario reflexión aportación precisión también gracias si alguien quisiera comentar algo preguntar todo bien ¿qué tal Gabriel? te escuchamos buenas tardes buenas tardes a todas y a todos la verdad es que de ayer y hoy fue un repaso extraordinario de todo lo que ha ocurrido en el país y comprenderlo de mejor manera implicaría muchas más sesiones el día de hoy nada más yo me gustaría comentar que Lázaro Cárdenas a pesar de que fue un pésimo presidente tuvo la visión política de estabilidad al desterrar a de otras aquellas calles eso fue un factor que le dio estabilidad al país en ese momento y se reflejó posteriormente con la designación de Ávila Camero como presidente y las sucesivas presidencias esa es una y la otra es que a pesar de que sigan satanizando a Carlos Salinas de Gortari el periodo de su presidencia fue la que mejor se construyó las leyes electorales las instituciones electorales que fueron los cimientos de lo que existe hoy y precisamente todas esas bases a través de los años y con la última reforma de 2014 son las que han sostenido todos los embates que desde el año pasado han sufrido tanto el tribunal electoral como los institutos locales y el instituto nacional este entonces creo que esta falta de memoria es la que ha motivado todos estos intentos de este gobierno y de esencialmente este gobierno el gobierno federal pero creo que eso todos esos cimientos y la forma en que se ha ido construyendo son los que lo han lo han sostenido y los que le han permitido permanecer este en la manera que hoy que hoy han trabajado y lo que comentó de la sesión de la Suprema Corte ese asunto ya está más que finiquitado lo van a desechar entonces este para bien pienso yo muchas gracias Gabriel por tu reflexión por compartirnos estos comentarios dios creo que tienes razón en el sentido de tendemos a satanizar o a heroizar o a divinizar algunos personajes históricos y no todo realmente es completamente malo completamente bueno creo que tenemos ese problema de poner las cosas en su justa dimensión de ser objetivos nos quedamos con un buen de prejuicios y justamente es esta revisión histórica este estudio de los procesos históricos que nos ayuda justamente a comprender pues que pues así se han dado los los fenómenos históricos por ciertas razones por ciertos contextos que nos puede caer bien o mal a alguien pero hay que analizar las cosas siendo objetivos y con un espíritu crítico no por filias y fobias políticas vamos a negar la construcción también de las instituciones electorales entonces me parece muy importante esto que señalas muchas gracias Gabriel no sé si alguien más quisiera comentar algo preguntar cuestionar bueno creo que no les agradezco de verdad su atención su paciencia porque fueron dos sesiones muy largas tal vez muy engorrosas con tantas cosas históricas pero bueno esperemos que se haya cumplido el objetivo de vislumbrar una panorama muy sucinta justamente de los hechos históricos que poco a poco han ido contribuyendo a la transición democrática a la construcción de nuestras instituciones electorales y bueno les deseo mucho éxito en este diplomado espero que sigan construyendo reflexiones que contribuyan justamente a la justicia electoral sobre todo a nivel local que tengan muy buena tarde y nos vemos seguramente en próximas actividades de esta escuela judicial electoral gracias doctora buen día gracias a ustedes buen día que les vaya muy bien gracias